TIF y Noticias ¿Va a haber un adelanto de elecciones? No lo va a haber, ya lo he dicho en numerosas ocasiones, hemos sacado adelante algunos temas importantes de las Cortes, estamos debatiendo el presupuesto, hemos pasado el primer trámite y, por tanto, yo creo que cuando este Gobierno lleva solo siete meses siendo Gobierno, después de lo que hemos vivido en España, del disparate del 2016, conmigo no cuenten para generar inestabilidad en España. Yo, por lo que apuesto, es por la estabilidad y por la solidez y por la sensatez y el sentido común.